Hola que tal bonito día yo soy Archislas y esto es mi stream al cuadrado y como saben hace aproximadamente un mes compramos una inversión en iBanWallet a 30 días ya me llegaron algunos correos de que si lo quieren renovar o quiero terminar con la inversión para que me lo regresen el mismo 30 que es cuando termina mi inversión yo no he contestado para que se renueve automáticamente pero es muy buena opción quizá les ponga los correos por aquí o al final de este vídeo para que vean cómo iBanWallet te avisa para que tú puedas cancelar tu inversión cuando quieras o ésta se va a renovar también me marcó uno de los asesores de iBanWallet y me dijo que me iban a mandar contratos de esa inversión que hice entonces es muy importante que también lo tomen en cuenta me llegó este sobre que trae un folder aquí adentro de iBanWallet y me pidieron que lo reenviara mediante FedEx aquí adentro en teoría hay una guía de envío para que yo lo mande también les quiero comentar que al momento hoy es día 23 de julio me parece y he ganado 48 pesos de rendimiento con una inversión de 10 mil pesos entonces igual puedo seguir generando que es lo que voy a hacer y igual les dejo el link acá abajo para que se unan a iBanWallet y ganen 100 pesos al depositar sus primeros mil pesos en su cuenta entonces quiero abrir esto con ustedes para que vean exactamente qué es lo que contiene y entendamos exactamente qué es lo que tenemos que devolver entonces voy a abrir este sobre de UPS pero me llegó por otra paquetería según yo entonces viene bien sellado entonces lo que voy a hacer para no hacer tanto rollo es cortar aquí y vamos a ver exactamente qué es lo que nos mandó iBanWallet me dijeron que era simplemente el contrato que tenía que firmarlo porque requería en la firma física del contratante entonces voy a abrir aquí y me dijeron que tenía la oportunidad de leerlo y sacarle fotos entonces vamos a verlo el sobre pensé que era un folder digo pensé que era sí pensé que era un folder de banco pero es un es el sobre de FedEx que supongo que aquí adentro lo tengo que reenviar acá atrás viene cerrado para que yo meta los papeles aquí y lo mande mediante la guía de FedEx creo que ya no hay nada más aquí adentro entonces voy a sacar del sobre lo que ahora sí viene aquí y si es un folder de iBan aquí dice iBan de iBanWallet entonces voy a sacarlo viene mi dirección y supongo que lo tengo que reenviar aquí adentro mismo en el paquete de FedEx entonces aquí vienen unos sellos de iBanWallet que voy a empezar a despegar con cuidado dice extremely urgent y ahí se ve que está la guía de regreso entonces tú no pagas nada pero sí les recomiendo que en cuanto les llegue lo reenvíes porque las guías de envío normalmente ahí se ve mi dirección normalmente vencen a los siete días más o menos entonces si no lo envías no sé si Iban nos fuera a enviar otra guía de FedEx o tendríamos nosotros que pagar la nuestra entonces estoy tratando de abrirlo con cuidado pero ya no pude ya lo abrí el sobre y viene igual para que lo selles aquí está y dice iBan aquí porque ya lo rompí entonces aquí adentro viene la guía de devolución viene justamente para que la pegue dice que se enviará a iBanWallet Logistics y viene mi dirección dice que ship date es el 23 de julio entonces se generó hoy esta guía y tengo que firmar el el contrato y enviarlo yo creo que mañana mismo entonces vamos a ver qué contiene este sobre está muy extenso vamos a ver si aquí está viene viene prellenado para que ponga mis datos viene todo el contrato viene mi identificación escaneada la que ya subimos a la aplicación y tiene todo el contrato tiene para que los firme dice que Igneo pagará la orden de mi nombre número de cuenta tal el dinero que invertí 6.8% tipo de cuenta individual fecha de vencimiento 3 de agosto fecha de inversión 2 de julio dice que es un plazo de 32 días y no 30 como mencionaban y viene todo el contrato entonces voy a revisarlo a detalle pero para que lo tomen en cuenta y no sé qué tanto tenga que devolver del mismo institución bancaria Igneo supongo que voy a marcar a ahí van Wallet para que me orienten porque un contrato que viene así como de un lado impreso igual es importante que rayen la parte de atrás o es lo que comentan o que solo firmen la parte en la que están de acuerdo entonces lo voy a leer a detalle voy a ver qué condiciones tiene y demás y pues a liberarlo para enviarlo mañana mismo entonces en un momento verán cuánto es que genere al final de la inversión y que lo volví a reinvertir y pues después de revisarlo y firmarlo ya pasaron 1 o 2 días las guías normalmente duran 5 días, 7 días entonces si deben de leerlo relativamente rápido entonces ya les saqué fotos y ahora solo queda enviarlo por FedEx entonces nada más es enviar este mismo sobre aquí vamos a retirar esta cosa nunca he enviado uno de estos paquetes pero dice To Expose Remove Liner entonces supongo que tengo que quitar el pegamento y pegarlo así nada más y ya pero no sé cómo quitarlo porque está la otra cosa ahí está entonces simplemente quitamos aquí sellamos pegamos la guía de envío y lo llevamos a FedEx para entregárselo a Ivan Wallet y veremos los rendimientos aquí enseñaré un par de cosas ya se cumplió un mes hoy es 30 de julio de que hicimos nuestra pequeña inversión de 10 mil pesos y el rendimiento final del mes fue de a ver si enfoca 54.21 pesos en este mes desde el 30 de julio junio al 30 de julio yo creo que es muy buen rendimiento de hecho lo dejé para que se volviera a invertir a 30 días y también en este video no sé si ya se los puse o se los voy a poner les mostré un proceso en el cual me mandaron el contrato de la inversión lo tuve que firmar lo revisé a detalle y demás y lo reenvié ya firmado y todo entonces igual para que lo tomen en cuenta se los dejé en este video todo ese proceso y para que vean como los resultados en el mes 54.21 pesos entonces lo dejé invertido otro mes y también les voy a mostrar los correos porque si está muy bueno porque como les comenté en el video en el cual hicimos la inversión Ivan te avisa como 10 días antes te manda dos recordatorios igual ahorita se los muestro en la compu o ahorita por teléfono para que los vean te avisa que ya se va a terminar tu inversión que si quieres renovar o no si quieres renovar lo dejas no dices nada si no quieres renovar ahí mismo te da el enlace para que le des clic y canceles la inversión te recuerda a los 10 días y creo que a los 5 días entonces está súper bien porque así de manera anticipada pues dices no pues ya no quiero seguir invirtiendo lo cancelas y por ejemplo hoy 30 de julio me hubiera caído mi inversión directo a la cuenta que son 10 mil 54 pesos que son los 10 mil que invertí más los 54 pesos que gané entonces les dejo el proceso que igual grabé de cómo lo abrí no les mostré cómo firmé sino son como 32 hojas que tienes que revisar ellos mismos te proporcionan la guía es por FedEx lo reenvías y listo me llegó creo que por UPS entonces llega de manera muy rápida para que lo tomes en cuenta si vas a invertir que tienes que firmar un contrato también me apareció la parte de acá abajo que dice New Space System Integration esto está muy bien porque ya no vamos a tener que bueno depositar mediante nuestro CBL a la cuenta de Banregio que es una cuenta consolidada donde está todo el dinero de IBAN y que va ligado a nuestras cuentas ya podemos tramitar nuestro SPAY entonces vamos a hacerlo juntos en este video le vamos a dar clic en New Space y no olviden que acá abajo les doy un código para que cuando ustedes abonan sus primeros mil pesos en su cuenta les van a regalar 100 pesos entonces yo creo que está muy bien ya lo hemos comprobado y les están dando sus 100 pesos a todos los suscriptores que están uniendo con el enlace cualquier duda me la dejan en los comentarios perdón les dejo el enlace en todos lados en la descripción en los comentarios para que se unan a IBAN para que vean que te da rendimiento todo este dinero pues no lo tengo ahí guardado y me está generando rendimientos tanto en mi cuenta que aunque es muy poco 2,5% aquí en mi versión IBAN 30 que es al 6.8% igual en ese video ya revisamos todos los tipos de inversión que maneja IBAN que son todos estos entonces para que revisen ese video se lleven sus 100 pesos al ingresar sus primeros mil y continuamos entonces le vamos a dar aquí en New Space y dice New Space System Integration han integrado el nuevo sistema SPAY a IBAN no sé si está viendo voy a enfocar ya voy a empezar a grabar directo de teléfono pero por el audio y demás temas pues de una vez así dice que llenemos nuestra información en dos simples pasos y recibiremos nuestros depósitos de manera muy rápida en nuestra cuenta los depósitos por IBAN si tú incluyes tu CBL ya me están cayendo en el mismo día o sea yo lo deposito en la mañana y como en una hora o menos ya me cayó el dinero en mi cuenta pero supongo que con este sistema SPAY me va a caer más rápido ¿a ti en cuánto te está cayendo? si ya tienes IBAN coméntame porque antes se tardaban como dos días en que te cayera y demás en un rollo pero ya están mejorando muchísimo para que igual lo tomes en cuenta y acá abajo dice update with New Space Integration agrega tu dinero mediante IBAN clave interbancaria depósitos confirmados al instante y sin comisiones eso está súper bueno vamos a darle en continuar y nos piden información personal nuestro nombre apellidos nuestro nombre completo RPC CURP fecha de nacimiento ocupación y actividad en la industria entonces vamos a llenar estos datos igual para que lo tomen en cuenta para que nos activen el SPAY igual activaron el SPAY o clave interbancaria en mercado pago igual ya subimos el video y ahí ya no nos están dando dinero más que si compren su Point Blue les voy a dar creo que son 250 pesos de descuento está súper bueno el que sigue dando dinero igual que IBAN es BNEXT igual se los recomiendo muchísimo les dejé igual unos videos para que saquen su dinero de manera muy fácil pero con solo activar tu tarjeta te están regalando 100 pesos o sea ya tienes 100 pesos con IBAN y 100 pesos con BNEXT yo creo que está súper bueno entonces vamos a llenar esta información y continuamos como PASPASO 2 nos está pidiendo nuestra dirección que es Estado ciudad calle con número distrito y código postal entonces lo añadimos y le damos continuar ya me llegaron un par de notificaciones y correos electrónicos que dice SPAY DEPOSITS NEO APPEALABLE ya está disponible mi clave interbancaria ha sido generada y ahora ya puedo abonarle mediante ella y aquí sale gracias por la información adicional nosotros te informaremos cuando se haya generado de manera satisfactoria pero ya me llegó que sí se generó entonces le doy CUT ITS vamos a iniciar sesión aquí aparece y ya sale lo que ya vimos recientemente y bueno me invita a un amigo para que gane sus 100 pesos que ya les comenté entonces por ejemplo le vamos a dar el ADVANCE dice IDENTITY VERIFICATION PENDING dice por favor confirma dice paciente estamos valiando estos documentos comenzarás a añadir fondos cuando mis documentos sean aprobados que raro supongo que para lo de la clave voy a revisar los correos porque o sea yo ya había podido fondear vamos a ver que es lo que sucede bueno me vine aquí a la parte de personal details banking details my clave financial manager mis documentos y demás y ya sale my clave entonces le voy a dar click ahí dice thank you for your additional information si todavía no me generan mi clave pero está muy raro supongo que también me avisó que tengo que actualizar la aplicación la voy a actualizar y vamos a revisar los correos en conjunto está súper súper raro me acaba de llegar este correo que dice tu clave ha sido generada satisfactoriamente y me comparten mi clave interbancaria pero dice inserta tu clave en tu transferencia selecciona stp para pagos y dice inserta el nombre del del account owner del propietario y del monto que quieres transferir dice listo ya tendrás tu dinero en tu iban account en pocos en pocos momentos pero me llegó otro que dice lo mismo exactamente que y me da mi clave y me llegó otro que dice hello alejandro your information could not be loaded at this moment please submit your details again dice login o sea que me meta complete los campos y que valide que mi información es correcta entonces para que hice todo esto si me la está rechazando eso está sumamente raro porque ahí dice que ya me la generó bueno les comento que voy a actualizar la aplicación y supongo que aquí mismo ya les enseñe los correos de como te avisan sobre tu cuenta iban si la tienes que renovar o no entonces voy a actualizar mi pues ya vimos los rendimientos ahora quiero mostrarles estos correos que tengo de iban uno es el 30 de junio 9 de julio 15 de julio 16 de julio y finalmente estos que son el 30 de julio porque quiero mostrarles estos porque quiero que sigan conmigo el proceso de como fue que me pidieron a mi si quería renovar y demás y aparte unos correos extra aprovechando que el video es iban recuerden que si se unen con mi link que está acá abajo en la descripción les van a regalar 100 pesos al invertir sus primeros mil pesos en su cuenta es muy sencillo abonan los mil pesos y les van a caer 100 pesos de regalo yo creo que es muy buena oferta no les va a costar nada vamos aquí a experto iban y dice experto iban ya tuviste la oportunidad de conocer nuestros productos si aún no conoces conócelos este me interesó porque nos ofrece todo esto en iban siempre estamos mejorando nuestros servicios para que tú y tu familia siempre tengan los mejores productos de inversión por eso en un solo click tendrás asesoría personalizada eso también es muy bueno de iban atienden muy rápido no sé si les puse antes o después pero ahorita en los correos les voy a mostrar cómo intenté sacar mi clave interbancaria y no pude me contestaron rápido la gente de iban y ya me están apoyando en ese proceso si a ustedes les genera este error o no les aprueban lo que es la clave interbancaria les sugiero comunicarse al correo de iban o con su asesor financiero que sale directamente en la aplicación para que los apoye en el proceso de aprobación de los documentos si te ofrecemos préstamos desde 3 mil pesos hasta 10 millones o inversiones con atractivas tasas de interés tú eliges y te ofrecen estos productos uno se llama megatazas super digitales e iban los 3 son de préstamos entonces por si les interesa si quieren hago un video al respecto y hablamos de estos productos que nos ofrece iban para préstamos porque sé que a muchos de ustedes les interesan los créditos préstamos historia crediticio reparar burro de crédito y demás entonces me parece una muy buena opción esta parte de estos 3 servicios que ofrece iban luego vamos a otro correo que dice no todo es digital no sabes cómo sigue leyendo y aquí están los bancos que nos recomiendan activar nuestra tarjeta iban porque algunos también tienen esta inquietud porque adquieren su tarjeta no les sirve para compras y no saben qué hacer lo que tienen que hacer es justamente activarla en cualquier cajera automático ya sea Banorte Banamex Scotiabank si Banco y ya con esto van a poder utilizar su tarjeta también es importante mencionar que dependiendo de la tarjeta que tengas iban te va a cobrar o no te va a cobrar comisión entonces eso es muy importante igual eso se los comento en un video anterior cuando hicimos recientemente la inversión así que les recomiendo que vean ese video para que vean qué tipo de tarjeta tienen y qué comisiones manejan no maneja comisiones de manejo de cuenta ni demás pero si es importante que vean el abono de comisiones y demás entonces quería aprovechar igual para mostrarles esto es Banorte Banamex Scotiabank o Cibanco y si quieren ver lo de los préstamos luego vamos a este correo que dice no todo es digital activa tu tarjeta y si queremos que disfrutes y aproveches tu tarjeta iban al 100% y es lo mismo son los bancos y ahí vamos aquí nos muestran los pasos ingresa tu tarjeta introduce tu NIP y es una consulta de saldo así de fácil así de sencillo y ya está activada tu tarjeta entonces recuerden Banorte Banamex Scotiabank o Cibanco luego aquí están los correos más importantes el 16 de julio me mandaron el primer recordatorio como saben cuando hicimos la inversión me dijeron que me iban a mandar correos diciéndome si quiero renovar o no quiero renovar porque si no decía que no se iba a renovar de manera automática aquí vemos que el 16 de julio me preguntaron me dice tu inversión tal terminará en dos semanas y será renovada automáticamente tu inversión está programada para renovarse por default si tú prefieres terminarla solo tienes que cliquear en este link y ahí cancelarás tu Iván 7.30 la fecha de renovación es el 30 de julio maturity after renewal en la nueva renovación será el 29 de agosto de 2020 y se reinvertirá el balance que yo ya tengo con comisiones ahí se ve que yo incluso esto es una proyección porque fue el 16 de julio pero si fue así invertí 10 mil y mi rendimiento en esos días fue de 54.21 pesos que es el 6.8% anual luego el 23 de julio me enviaron el mismo correo con el mismo recordatorio dice que terminará en una semana y será renovado automáticamente entonces yo lo que quiero mostrarles aquí es que dos semanas y una semana antes te van a recordar por si quieres cancelar tu inversión recuerda que si tienes tu inversión si puedes retirarlo pero te van a cobrar una penalización entonces yo les recomiendo que si lo quieren retirar se esperen los días y lo renueven incluso esto cambia por ejemplo yo invertí a 30 días pero pueden invertir a creo que 6 meses un año 5 años entonces esto van a recibirlo dos semanas y una semana antes porque si retiran antes les van a cobrar una penalización este dinero no es que me lo vayan a liberarlo luego el 23 o el 16 de julio sino que te lo regresan cuando termina o sea el 30 de julio luego aquí el mismo cuando fue el 30 de julio enseguida me mandaron que mi inversión ha sido renovada automáticamente y que terminará el 29 de agosto esto también está muy bueno porque si te están manteniendo al tanto no es como que te dejen a la deriva luego aquí está lo de la activación de la clave interbancaria y esto me sacó mucho de onda porque el mismo 30 de julio yo activé mi clave interbancaria para poder abonarles sin necesidad de colocar el CBL sino simplemente con la clave interbancaria le damos click aquí y vemos que dice tu clave IVAN ha sido generada satisfactoriamente y me lo enviaron el 30 de julio inmediatamente me enviaron dos correos más esta es mi clave interbancaria dice solo como podemos usar nuestra clave interbancaria para abonar con IVAN instantáneamente solo inserta tu clave interbancaria en tu banca seleccionas STP como banco destino insertas tu nombre y el monto y listo ya tendrás tu dinero en unos pocos momentos esto es muy bueno ya que muchos se quejaban de que iban se tardaban un día dos días cuatro días la realidad es que recientemente cuando yo le abonaba se abonaba en tres horas dos horas incluso una hora pero con esta clave interbancaria ya va a ser instantáneamente solo que yo ya la agregué intenté transferir y no pude pero justamente creo que se debe a esto que dice igual este es el mismo correo que se me lo aprobaron y este dice Iván Alejandro tu información no fue cargada en este momento por favor sube los detalles nuevamente ingresa completa todos los campos y asegúrate de que la información es válida y que todo machea con tus documentos legales yo intenté entrar para volver a abonar mis documentos pero no me dejó entonces me comuniqué con mi asesor de Iván y justamente es lo que estoy trabajando con él para que en un próximo video lo que yo esperaría es que o justamente quizá no haga un próximo video como les comento el video no termina aquí continúan los comentarios con el foro de que ustedes me hagan preguntas y les respondo o entre ustedes discutan yo les puedo comentar si ya me arreglaron esta parte de la clave interbancaria o incluso pues justamente porque mucha gente lo pide y porque a veces yo no lo veo necesario pero parece ser que sí haré un video de cómo abonar con tu clave interbancaria ahí van que es algo sumamente sencillo pero esto será cuando ya me aprueben mi clave que en teoría ya estaba porque incluso me la mandaron por correo pero no se ha activado y cuando yo ingreso en la app para ver mi clave no está entonces quiere decir que todavía no está activa y como les comenté ya le agregué a mi banco emisor e intenté abonar pero me lo rechazó entonces pues ahora sí no sé en qué momento me despido pero de una vez me voy a despedir aquí por si lo corto en algún otro clip adiós muchachos eso era todo lo que les quería mostrar por parte de los correos recuerden que con el link de acá abajo les regalamos 100 pesos cuando ganen sus primeros mil pesos si quieren que probemos los productos de inversión o productos de créditos y préstamos que nos ofrece IVAN igual déjenmelo acá en los comentarios y recuerden los bancos que nos ofrece IVAN que si no mal recuerdo no se los voy a poner para ver si yo me acuerdo que diría Banamex Scotiabank Cibanco y Banorte entonces me despido eso sería todo por este video adiós muchachos